Profe, profe, estoy usando Teams para mis clases, pero todos los invitados entran primero que yo. No quiero que eso pase, quiero bloquear el acceso. Quiero que yo sea el primero que llegue y que yo les dé permiso de entrar. Tini y cerebrotes, bienvenidos. Feliz viernes para todos. Hoy tenemos el problema de que Teams, cuando ya entramos a la reunión como anfitriones, todos han entrado desde hace 10 o 15 minutos antes. Vamos a bloquear eso. Vamos a permitir que hasta que tú como anfitrión no ingreses, nadie más puede ingresar, sea para clase, para trabajo, para meeting, etc. Lo primero que vamos a hacer es crear una reunión. Ya sabemos que las reuniones se crean por medio de los equipos, ya sabemos que las reuniones se crean por medio de las llamadas o en el calendario. Cualquiera de las tres formas que te dejamos aquí arriba en las pestañas te van a servir. Vamos a crearla por medio de nuestro equipo de pruebas. Entonces vengo al equipo de pruebas y le digo que voy a hacer una reunión aquí arriba. Programo la hora de la reunión, no le digo que ahora, sino la programo. Y cuando la programo le llamo prueba de ingreso. Le digo que es para, no sé, hoy a las 9 de la mañana. Enviar. Listo. Él crea la reunión de prueba. Si se dan cuenta, él ya crea la reunión de prueba. Listo. Me voy a correr para que miren. Ya, cuando me salen estos tres punticos aquí de la derecha es porque ya la reunión está creada. Si yo le coloco ahí invitados, pues los tiene. Si no, todas las personas que hagan parte de este equipo pueden llegar. ¿Cómo voy a generar ese bloqueo a las actividades para que no puedan ingresar antes? Venimos al calendario. Ojo con esto. Todas las llamadas que tú programes como anfitrión o en las que te inviten van a ir al calendario. Todas, absolutamente todas. Entonces yo vengo al calendario. Busco el día y la hora. Miren, hoy viernes 31 a las 9 de la mañana. Si ven, aquí está programada. Y voy a picar la llamada. Le voy a dar clic a la llamada. ¿Para qué le voy a dar clic a la llamada? Para que se me abran todas las opciones de la llamada. Cuando yo le doy clic a la llamada, me aparece aquí la opción de unirme desde ya, a pesar de que está programada para más adelante. Es la misma opción que le aparece a la gente. Por eso, todos se pueden unir a la hora que quieran, sin necesidad de tener el calendario cumplido en esa hora. Pero, Teams, con la última actualización, la del 27 de julio, nos da esta opción, miren, opciones de reunión. Entonces, yo vengo a la casilla del calendario, pico la llamada, que quiero que solamente yo entre primero, y le digo opciones de reunión. Él me lanza una página paralela, en la que me va a preguntar qué opciones de reunión quiero, y aquí me quiero quitar un poquito. Miren esta belleza. Punto número uno. ¿Quiénes pueden omitir la sala de espera? ¿Qué es omitir la sala de espera? Que entren como Pedro por su casa las veces que quieran. Yo les voy a decir que, ah, 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 ah. Si yo le digo que solo las personas de mi organización y mis estudiantes o las personas que trabajan conmigo tienen el mismo dominio de correo electrónico que yo tengo, ellos van a poder entrar. Si yo le digo que todas las personas pueden entrar, es una llamada abierta, libre, en la que podemos hacer conversatorio y demás. Yo no quiero eso. Yo le voy a decir que solo, que solo, o las personas de mi organización y organizaciones de confianza, o personas de mi organización, no todos, pero no en este momento solo yo. Solo yo, solo yo, como creador, omito, omito la sala de espera. Solo yo. ¿Qué significa? Que todas las personas que vayan a pasar a la llamada deben esperar a que yo llegue para decirles admitir. Si no, no pueden ingresar a la llamada. Ojo con lo que te estoy diciendo. Solo las personas que yo admita pueden entrar a la llamada. Profe, así sean mis alumnos y hagan parte del equipo. Sí, Tine, así sean tus alumnos y hagan parte ya del equipo de clase. Porque esta llamada quedó seteada para que solo yo entre. ¿Qué más me puedo yo remitir acá? Anunciar cuando el autor de la llamada se unen o se van. Este es el famoso timbre. Entran y salen. Y esta, ¿quién puede presentar? Y ojo con esta que también te va a servir. Si tú quieres que solamente tú presentes para que nadie te quite tu presentación y demás, también le digo solo yo. Cuando yo le digo solo yo soy el que deja entrar y solo yo soy el que presenta, yo tengo mucho más dominio de la clase. Inclusive, si yo hago esto, a muchos de ellos se les bloquea la opción de silenciar y de sacar a las personas, que también es una súper opción. Le digo guardar. ¿Listo? Sale listo. Debe salirte listo. Él no me cierra esta página. Yo la tengo que cerrar. Fíjense en aquí arriba. Yo la debo cerrar. ¿Cierto? Y me quedo en la llamada. Sea en Teams en línea o en Teams normal. Y aquí en esta llamada yo ya le dije que las opciones quedaron. Le digo cerrar. Y a la hora que llegue mi llamada, solamente cuando yo como profesor, como directivo, entre a la llamada, pueden ellos entrar también. Si no pasa eso, si yo no estoy en la llamada, ellos van a intentar llamar, ellos van a intentar ingresar, pero les va a salir, espere a que el anfitrión les dé ingreso. Si estás teniendo ese problema con Teams, lo acabamos de solucionar. ¿Cómo hacer para que las personas esperen hasta que tú como anfitrión ingreses? Y de ahí para adelante, todo lo que se nos viene en Teams. Compañeros profesores, compañeros docentes, qué bueno que estén aquí con nosotros. Yo soy Luis Fernando Botero. Hoy trabajamos con Team E. Ay, gracias por acompañarnos, los queremos tanto. Tini es tierno, Tini es especial, Tini es hermoso. Y Tini y Cerebrote en general, junto con el trabajo que estamos haciendo, estamos tratando todos los temas necesarios para que un maestro, hoy en la época de la comunicación digital, se enfrente a todos estos retos. Que no sea Teams, Meet, Zoom, ni ninguna aplicación. La encargada de amargar tus clases. Que tu conocimiento, al igual que en el aula presencial, siga llevándose de la mejor forma. Porque confiamos y creemos ciegamente en que eres conocedor. Y cuando somos conocedores, podemos hacer esto y mucho más. Yo soy Luis Fernando, síganos, suscríbanse. Este video hace parte de un curso que estamos felices y compartiéndolo a todo el mundo, que se llama No dejes que Teams te amargue o te deje las clases en mal. Que lo puedes encontrar aquí abajito rápido en la descripción. Tú picas y te llevas a nuestra página. Síguenos. Hasta pronto. ¡Gracias!